¡Hola, babies! ¿Cómo están? Bienvenidas. En este video les tengo la nueva agua micelar de Nivea, la que tiene agua de rosas. Ustedes saben que hice una reseña del agua micelar de Nivea, la que salió, la de té negro, pero esta es la nueva. Entonces dije, o sea, independientemente de probarla, me gustaría compararla con la otra de té negro, que es justo esta de la que les hablaba, porque pues al momento que ustedes llegan al supermercado a lo mejor les puede llegar como la duda de, o sea, ¿cuál es la diferencia? Sé que una tiene agua de rosas, otra tiene té negro, o sea, pero en realidad, ¿cuál es la diferencia? Los dos desmaquillan igual de bien, entonces me voy a estar desmaquillando, es por eso que ya me veo súper traqueteada y es el final del día, entonces me voy a estar desmaquillando con los dos para que pues podamos ir viendo si es lo mismo, no la sensación y todo este tipo de cosas que vamos a ir descubriendo juntos, así que antes de que vayamos al video no se olviden de suscribirse aquí abajo al canal, porque subo tres veces a la semana, así que aquí siempre van a tener algo que ver, no se van a defraudar, yo lo sé, yo lo sé, así que ahora sí vamos al video. Pero ya saben, les enseño un poco sobre el empaque y después ya empezamos con las características y aplicación. Tiene 400 mililitros, que es lo mismo que traía el, bueno, su antecesor, por así decirlo. Y digamos como lo más representativo de esta colección es que el agua se ve rosita porque tiene agua de rosas. El empaque es el mismo que el pasado, nada más que este se puede notar un poquito más cuánto hay de producto versus el pasado. Ahora voy a leer un poco sobre lo que dice el producto en la parte de atrás para que pues sepamos un poquito más sobre lo que la marca dice que hace. Dice que es el agua micelar desmaquillante con agua de rosas, elimina el maquillaje a prueba de agua, cosa que también este lo dice, tonifica y purifica la piel sin secarla, limpia y refresca la piel y el resultado, tu piel queda limpia, suave y sin residuos visibles. Ayuda a que tu piel respire. Ahora, ustedes saben que estos dos productos tienen una fórmula como que se llama micelas, que ellos, o sea, Nivea lo que dice es que como que esa fórmula hace que actúe como imanes, o sea, como que algunas propiedades en el agua hace que actúe como imanes con la mugre, por así decirlo, con el maquillaje y todo eso. Entonces eso hace que libere como de impurezas, como todo el maquillaje que traes, o sea, como que te limpie de una mejor forma, por así decirlo. Entonces, los dos tienen la misma tecnología micelar, pero la única diferencia es que tiene este adicionada agua de rosas, que lo que dice la marca es que va a ayudar a hidratar la piel, a suavizarla y tener una sensación como de más limpia, o sea, en teoría esta mejora la piel, o sea, como que con este estás cuidando un poco más la piel que con esta. Les recuerdo que se supone que el resultado es el mismo y de hecho en este pues solamente dice que sientes una piel limpia, saludable y hermosa por el té negro, pero prácticamente este ya están adicionando la parte del agua de rosas porque pues empiezan un poco como a contar la historia de que antes se habían utilizado el agua de rosas como parte del skin care, porque ayuda justamente a hidratar y a suavizar muchísimo tu piel. Entonces decidieron adicionarla, entonces bueno, pues ahora sí, sin más, vamos a recogernos el cabello y vamos a empezar a desmaquillarnos. Listísimo, aparte ya estamos súper súper cerca para que podamos ver cómo funcionan los productos. Aquí tengo dos algodones, por lo general utilizo este tipo de algodones súper delgaditos, súper suaves para desmaquillarme. Posterior hago como una limpieza un poco más profunda con mi foreo, con otro jabón y todo eso, pero de primer paso de en mi rutina de noche va el agua micelar. Entonces vamos a comenzar con esta agua micelar que es la que ya tenía, si se fijan ya queda súper súper poquito y es por eso que también decidí comprar la otra. Ahora, esta la verdad me ha gustado muchísimo. En el canal tengo ya una reseña de esta, o sea, específicamente de esta, de cómo me limpio todo el rostro y todo eso. Entonces, si ustedes no lo han visto, les recomiendo que vayan a verlo. Le eché cuatro veces, así es como se ve y vamos a limpiar esta parte del rostro. Voy a aplicar un poco más del lado, digamos al reverso, para limpiarnos el ojo. Pues listo, lo que ya sabíamos, así es como se ve el algodoncito ya después de haber quitado todo el maquillaje. La verdad es que siento la piel muy fresca, muy suave. Ya es una experiencia, pues digamos como seguida, ya la había sentido. Entonces, pues no es nada nuevo. Ahora sí, vamos con el producto estrella que es esta agüita. Recuerden que es súper bueno agitarla antes de utilizarla. Yo ya había agitado la negra, pero sí necesitamos que se mezcle como todo el aceite junto con el desmaquillante, porque si no lo hacen cuando ustedes se coloquen o cuando le pongan al algodoncito, van a tener puro aceite. O sea, puro, puro, puro aceite. Entonces, que agua de rosas ni que nada, no se van a estar poniendo nada. Lo primero que puedo percibir es que sí huele a rosas, pero no es un olor como tan penetrante, pues. O sea, no es como literal estar oliendo agua de rosas, sino huele como a, como un poco a jaboncito, como que huele a jaboncito. Y a, o sea, es algo muy bueno para mí porque a mí la verdad no me gusta el olor a agua de rosas, no me gusta nada, 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 nada. Entonces, bueno. Ya aplicamos cuatro y así es como se ve. Se ve prácticamente igual, como que medio se ve rosita, pero eh. Y vamos a ver qué tal funciona. Ahora voy a aplicar del otro lado para quitarnos el maquillaje de los ojos. En algún lugar yo había escuchado que había que tener un poco de cuidado con los ojos porque te podía irritar por el mismo el tema de las rosas y así, pero el empaque dice que lo puedes utilizar. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Primero, de lo que me puedo percatar es que de este lado tengo como una sensación como más grasosa. No sé si se puede ver en cámara, pero al menos en persona como que de este lado como que me brilla un poco más el rostro. Ustedes disculpen, como que algo me hizo reacción en mi piel. O sea, como justo toda en esta parte, no sé por qué me salió como muchísimo acné. Entonces, ustedes disculpen, mi piel no es perfecta, no siempre es perfecta, pero o sea, como que siento que de este lado se ve mucho más brilloso, como que siento que, o sea, si me toco, como que sí percibo como si se sintiera un poco grasita. En cambio, de este lado no, de este lado se siente como casi seco, si no es que es seco. O sea, como que de este lado tengo cero esa sensación grasosa y de este lado sí lo tengo igual y es porque me tengo que esperar a que se seque o algo así. Entonces, mientras ahorita les estoy contando, esperemos que se seque un poco. Ahora, yo creo que todo el maquillaje se quitó igual, igual de fácil de los dos lados. O sea, no encontré como alguna dificultad. Tampoco en la parte de los ojos. No sentí que me estuviera como irritando el olor o algo así. No sé, no sé si lo recomendaría para chicas que sean como súper sensibles de los ojos porque sí siento que cuando te estás desmaquillando el rostro, sí hueles. O sea, sí huele muchísimo más a rosas que cuando lo abres, por ejemplo. Siento como un leve picazón aquí, pero no sé si fue como por meterme tanto el algodón o un poco como por el aguita de rosas. Entonces, si ustedes van a utilizar esta agua micelar, yo les recomendaría no echarse como 100% al ojo, sino más bien como irse quitando por aquí. Y si perciben que su ojo empieza a llorar o que empieza como a irritarse un poco por el agua de rosas, no se vayan a desmaquillar luego el ojo y mejor utilicen como algún otro desmaquillante o toallitas o algo así. Ahora, sí siento mucho más suave mi piel de este lado que de este. O sea, de este se siente como seco y ya. O sea, fine. Pero de este lado sí se siente como súper, súper suave. O sea, sí siento como dice la marca que te hidrata, que te suaviza la piel. O sea, sí se siente como rico, pero como que se sigue sintiendo un poquito grasosito. No lo encuentro demasiado grasoso, cosa que no me gustaría yo teniendo la piel grasa, sino que más bien es como una sensación, o sea, que se va secando y que justamente se va secando y se queda como suave tu piel, pero no se queda como grasosa de que te va a quedar así toda la noche si es como este tu único paso en la rutina de noche. Ahora, yo no sé qué tanto me agrada esa parte del agua de rosas en que suaviza la piel, como que la mantiene limpia y todo eso. Sí, este es mi primer paso de skincare. Yo no soy la única persona que, o sea, del mundo, que su rutina de noche consta de más de cuatro pasos. Entonces, pues ahorita me voy a lavar la cara con jabón, entonces pues yo no sé si así me estaría como quitando el agua de rosas, ya saben, o sea, yo no sé qué tanto convendría este paso de específicamente tener agua de rosas si al rato me voy a lavar la cara. Pero, pues si se absorbe y si se queda y si la cuida, por mí mejor, por mí mucho, mucho mejor. Ya se secó un poquito más y ya no se siente tanta la sensación como grasosita, pero sí se sigue sintiendo. Se siente súper suave, de este lado no se siente nada suave, se siente casi casi hasta pegajoso, o sea, como seco 100%, y de este lado sí se siente mucho más suave. Yo creo que sí como que consiente tu piel, o sea, yo sí, sí, sí sentí que le hiciera como otra cosa, como, no sé, como que más suave que de este lado. O sea, la verdad es que de este lado se siente nada más, está limpia y ya. Y de este lado sí se siente muy, muy suave, muy. Ahora, déjenme rapidísimo, voy a terminar toda mi rutina de noche y regresando, les digo, como mis colocaciones finales y decirles si sentí que a lo mejor se quitó como la sensación del agua de rosas o si literal de este lado sí se siente mucho más suave al final de mi rutina. Entonces, no se vayan y regreso rapidísimo. Ya volvimos, así es como me veo ya pues en las noches cuando estoy como ya desmaquillada y todo eso, por lo general utilizo lentes de contacto, pero bueno, así es como vamos a terminar el video para no verme como tan desmaquillada y tan, ya saben, así como de, no sé, no sé, no sé, no sé. Quería comentarles que justamente mi experiencia final con el producto es que los dos lados los veo igualitos, o sea, yo no veo ninguna diferencia notable, no noto que un lado esté más reluciente que el otro, no noto que de un lado estén disminuidos los poros que otro, o sea, la verdad es que no veo literal como tan, tan, tan visible alguna diferencia. Digo, independientemente de que en estos días mi piel ahorita anda siendo un súper asco, o sea, bueno, ya saben con la reacción esta que me hizo de este lado como que, pero no siento como una diferencia como muy, muy, muy grande. La verdad es que si ustedes me preguntan y si me toco, o sea, ya para este momento, ya para este rato en el que ya terminé toda mi rutina de noche ya apliqué todos mis productos, pues son productos que ayudan a suavizar la piel, que ayudan a hidratarla y todo eso, y la verdad es que se siente igual, o sea, no siento ninguna diferencia. La única diferencia que yo les diría que se sintió fue justamente al inicio, al inicio utilizando el agua micelar, si es su único paso y si de ahí después se ponen crema o algo así, pues puede que les ayude, puede que sea como un poquito mejor para su piel porque sí estaría recibiendo como un ingrediente extra que le ayudaría justamente con la suavidad. Pero si ustedes tienen muchísima más, más, más rutina de noche por delante, si ustedes después se lavan con jabón, después se ponen mil cremas, después se ponen una mascarilla, la verdad es que no le veo mucha, mucha diferencia. ¿Para quién estaría recomendando el agua micelar de agua de rosas? Le estaría recomendando para aquellas personas que no tengan tantos pasos en su rutina de noche y que les guste el aroma a rosas, que no sean como, que no sean delicados a los olores, sobre todo en la parte de la piel, o sea, que ustedes su piel con cosas como, como con aroma no se, no se vaya a hacer como alguna reacción o algo así. Y también para esas personas que les gusta sentir como un poquito más suave su piel, si como les digo, si no tienen tanta, tanta, tanta rutina de noche y les gusta sentir como esa suavidad, para ustedes los estaría recomendando. Pero si a ustedes les da igual que huela a rosas y les da igual que les haga más suave la piel porque tienen muchísimos pasos más de, pues de belleza en la noche y si a ustedes a lo mejor son como delicadas en el tema de los aromas y no les gusta que tenga el agua como, como tanto aroma o les hace algo en los ojos, definitivamente les estaría recomendando el de té negro. Bueno babies, pues la verdad es que en cuanto a precios, me olvidaba decirles, cuesta aproximadamente 140 pesos dependiendo de donde lo compren. Me parece que los dos tienen el mismo precio, nada más que este lo van a encontrar en las nuevas, como en los nuevos stands que hay en los supermercados, donde también hay unas toallitas desmaquillantes y hay otro, es como un gel o como una cremita, algo así. Pero, o sea, lo van a encontrar ahí, van a encontrar los dos ahí. Entonces, pues bueno, si ustedes me preguntaran por cuál me iría, yo creo que me iría, digo, tengo que sentir más días mi piel y justamente en la parte de comentarios les voy a decir si vi algún cambio después de este día, porque pues voy a estar utilizando algunos días más antes de que se suba este video, entonces les voy a poder dar ya más como un poquito más mis comentarios de si sentí que cambió algo. Pero hasta hoy, la verdad es que yo lo siento igualito y yo creo que hasta me iría un poco más por el de té negro, porque, o sea, como que no me encanta el olor a rosas, como les decía al principio, no me tuvo fascina y como que siento que sí pudo como sentirse que me ardía un poquito mi ojo por el tema del aroma. Entonces, o sea, no es algo de vida o muerte, no es algo que dependa demasiado, o sea, como que me da casi igual, pero si tuviera que elegir definitivamente me iría por este que ya lo probé y ya pues está a punto de terminarse. Chicas, si les gustó el video, por favor denle like y comentenme si les gustaría ver algún video en específico de algún desmaquillante que ustedes tengan como la duda de si funcionará, no funcionará o también algunas cosas que quieran que ponga a prueba, a batalla, a lo mejor a ustedes les interesa ver, no sé, el agua micelar de Garnier versus la de Nivea, puede ser, no sé. Ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios y yo súper feliz voy a andar leyendo y voy a estar eligiendo pues como los productos que más me comenten. Que tengan un excelente día y les mando un beso enorme, yo ya me voy a dormir. Bye.